La policía logró la captura de un grupo de personas investigadas por intimidar a la comunidad del barrio San Fernando, en Itagüí. Isabel Moreno, ¿a qué se dedicaba esta estructura criminal? Buenas tardes. Vanessa Televidentes, buenas tardes. En un operativo por parte de la policía metropolitana fueron capturadas 11 personas que extorsionaban a trabajadores sexuales y a todo aquel que se estacionara en la calle 85, en el barrio San Fernando, acá en Itagüí. Decirle a estos bandidos, a estos delincuentes que han tenido estigmatizado el sector del 85 de San Fernando con cobros al comercio, al sector parqueo de camiones, que no estábamos tan lejos de que se hiciera la realidad de que fueran capturados y fueran cobijados con medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario. Entre los capturados están cuatro mujeres que también presuntamente les daban escopolamina a las personas para hurtarles sus pertenencias. En total, la estructura criminal recaudaba 250 millones de pesos mensuales. Los delincuentes quieren buscar el camino más fácil. Y buscar el camino más fácil es decir, como le quito yo, no tengo necesidad de venir a trabajar, necesito el dinero. Y dinero porque muchos de ellos están inmersos en temas de drogas y necesitan comprarla. Y por eso y por muchas razones encontramos en muchos sectores, en muchos entornos, estos medios. Por otra parte, se adelanta la búsqueda del turista sueco iraní que desapareció el 15 de abril en la ciudad. Era una persona que inicialmente llega aquí a Medellín. Estamos haciendo toda la trazabilidad, el ejercicio en lo que corresponde, algunas llamadas que se generaron. Y finalmente esperamos realmente continuar con esa búsqueda. Y ahora precisamente de poder educar a esta persona. Las autoridades invitan a la ciudadanía a denunciar todo caso y comportamiento que perturbe su tranquilidad a la línea 123. Isabel Moreno, Hora 13 Noticias, cubrimiento total siempre. Isabel, muchísimas gracias.